Llegó así en la negra, venía aquí para mí. A lo que nos presentamos, a lo largo del pasado, venía, 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 venía. A lo largo de ella, venía yo a la frente de ella, sí. A lo largo de ella, venía, 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 ven A ver! ¡Vale! 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 ¡Eres los hijos con la inseguridad de libertad! ¡Por eso un día los nuestros y de la paz! ¡Contigo ya te quedé lo que debes el día! ¡Berro! ¡Berro! ¡Nos hacemos! ¡Gabri! ¡Ya! ¡Tipo tiene bisagra! ¡Tipo tiene bisagra! ¡Tipo, papá! ¡Ya esto funciona! Pero ella cree que por haber todo eso es más linda que yo Tendrás más flexibilidad Porque seguramente como pasaste más hambre Y tus huesos no tienen ¡Of! ¡Cálcio! Pero Dios mío, si te das cuenta lo que más tienes es... ¡Cálcio! No te hagas la lindon Y yo me quito la ropa Y te quedo un poco que tú ¡Quítatelo! Me parece que te tiene chonchon Pero eso ya no se usa Eso es tan obsoleto ¡Ay, chicas! Mira que eres muy bonita Bailas muy bien Deberían estar en la belleza latina Yo debería estar en un zoológico de Homsters Yo no sé porque yo me veo bonita ¿Cómo te ves tú?